Y ver una formación política como la vieja convergencia en manos de unos antisistemas anarquistas como son los de la CUP, pues es ciertamente deplorable. Y este es el asunto. Por lo tanto, yo lo que le pediría al señor Puigdemont es que deje de crear frustraciones entre los ciudadanos catalanes. España es un país que se ha consolidado a lo largo de 500 años. Y lo que no se puede hacer es, en virtud de una situación electoral coyuntural, porque las situaciones electorales son coyunturales, unas veces gana uno, otras veces gana otro, pretender destruir la soberanía nacional. Es que esto es un verdadero disparate. ¿Cómo es posible que alguien se considere con capacidad suficiente o con criterio suficiente o incluso con votos suficientes para destruir la historia de un país en común a lo largo de 500 años en los que se ha forcado nuestro destino? Bueno, me parece que es un adanismo de lo peor. Y este es el problema. A estas situaciones de confrontación es a lo que llevan los populismos. Me da igual que el populismo gire en torno a los nacionalismos o en torno a los comunismos. ¡Gracias!